A jugar se dijo, se tomó el coliseo Sugar Baby Rojas, donde se disputa el campeonato departamental de karate en segunda fase, de niños entre 3 y 8 años. Aquí están los protagonistas. Durante el torneo departamental encontramos niños motivados y con ansias de ganar la competencia. A su corta edad ya define en el karate como el deporte que les gustaría jugar durante toda su vida. Mi nombre es María José Bonilla, tengo 9 años y he ganado en la categoría 8-9 varias medallas. Y el deporte es muy lindo y enseña más disciplina y todo eso. Los mini karatekas se preparan para el campeonato nacional en la ciudad de Bucaramanga el próximo mes de agosto. Los padres ofrecen el apoyo necesario a sus hijos y la escuela Champions House, coordinada por Luis Carlos Pedraza, ha sido la que ha impulsado a estos pequeños a cumplir su sueño de ser los mejores en este deporte. Esto es un deporte de verdad absolutamente fantástico. Para ella el proceso de evolución fue un poco difícil al principio, pero con todos los entrenamientos y la disciplina, sobre todo y la constancia, ha logrado buenos resultados en este poco tiempo. Nunca consideramos el karate como opción para que ella lo practicara, pero llegamos por casualidad y aquí nos hemos quedado. Por favor apoyemos a nuestros hijos, el deporte da conocimiento y el conocimiento enriquece al país. Apoyemos a nuestros hijos, él está preparándose para los Olímpicos del 2032. En el estadio de béisbol Edgar Rentería se disputó el torneo departamental de Liga del Atlántico Semiprofesional, en el que compitieron la Universidad Autónoma del Caribe contra la victoria. Aquí encontramos la historia de Luis Torres, segunda base del autónomo. Luis se ha dedicado al béisbol desde los seis años y afirma que su familia ha sido el motor para desempeñarse en este deporte. Pues mi mamá, mi familia cuenta con sabazón deportista, mi mamá jugaba a softball y fue la que motivó a Amada Vargas. Ellos me motivaron y pues desde pequeño, desde la edad de seis años, juego al deporte. Desde que inició su carrera ha participado en campeonatos departamentales e internacionales. Empecé mi carrera, o sea, fui selección departamentales. En Córdoba fui varias veces selección Córdoba. Cuando llegué aquí a Barranquilla tuve la oportunidad de ser seleccionado Atlántico en categoría sub-18 y primera categoría. He sido selección Colombia también sub-18 y en otras categorías. He participado en Panamericanos y torneos internacionales. El segunda base del autónomo llegó a Delorica, Córdoba a cumplir su sueño de ser un gran béisbolista. Después de una intensa tanda de penalti, culminó la semifinal del campeonato en Villas del Rosario, dejando a Betulia como el equipo ganador dando el paso para la llave de la final. De la mano de John, el topo Flores, Real Betulia consiguió un paso a la gran final cuando el partido se veía difícil. El exfutbolista sacó un as bajo la manga y con la ayuda de su compañero lograron el empate que dio paso a la tanda de penales. Un encuentro muy fuerte. Aquí se juega fuerte y gana el que tiene la experiencia, la gana de seguir en el torneo para buscar el título. Gracias a Dios conseguimos ese anhelado paso. Ya nos queda pelear la final. El rival fue un digno merecedor de enfrentarnos a nosotros. Salimos vencedores con la ayuda de Dios. El partido fue muy duro, fue parejo. Gracias a Dios se nos dio la victoria. Pero no, el otro rival también fue un digno equipo, bonito y gracias a Dios pudimos clasificar la final. Pero como en el fútbol solo debe haber un ganador, los jugadores de integración se sintieron satisfechos con lo conseguido. El partido hoy estuvo parejo, estuvo bueno, estuvo bueno, los dos finalistas del campeonato. Y gracias a Dios se dio lo que se tenía que dar hoy, ganó el mejor y le deseó la mejor de la suerte del campeonato a ellos. En el campeonato de la manga se vive el clásico entre amigos y Real Manga, con un partido sorprendente donde dos goleadores estrellas llevaron a sus equipos hacia el empate, con un salto total de ocho goles, algo que no sucede comúnmente en estos torneos de micro. Un partido bien duro, donde cada uno dio todo lo posible por ganar. En estos momentos el torneo está en una competición muy fuerte, donde ellos, nosotros y los demás equipos estamos peleando por entrar a los protagonales. Hoy se me dio la fortuna de hacer cuatro goles, pues independientemente de eso el equipo jugó muy bien y la idea era sacar el triunfo adelante. Es un partido bastante complicado y yo soy uno de los jóvenes revelaciones que está saliendo aquí. Yo no soy de este barrio, pero gracias a Dios estoy haciendo las cosas bien aquí. Anoté cuatro goles, voy en la lista de los goleadores y un equipo apenas que está renovando aquí este campeonato y vamos con todo y esperamos la segunda vuelta.